Y ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en un seré Cada vez que me tuviste en tus manos, vencerás en un humano Lo increíble que puedes ser, que me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte, que después te iré a rogarte Ya te viste en esa fe Yo luché contra el amor, que tenía este fe Y ahora ya te olvidé Qué rico hechiceras en la salsa Para ti mi amor Cada vez que me tuviste en tus manos, vencerás en un humano Lo increíble que puedes ser Y ya te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte, que después te iré a rogarte Ya te dije en esa fe Yo luché contra el amor, que tenía este fe Y ahora ya te olvidé Como yo hago pa' que entiendas que todo se acaba Hasta la belleza cansa Ya no me llames, avanza Y así son, así son las cosas Cuando me tira piedra, yo te tiro rosa Ya no sé lo que hubiera Porque Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Y dale mambo, dale mambo Es chiquera de la salsa Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Repítelo, repítelo, repítelo es chiquera Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé ¡Esto! Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Sí fenomenales Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Hechichera de la salsa Para bailar, para gozar Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Ya no entiendes, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el un humano Lo infeliz que puedes ser Si yo luché contra el amor Y te venía y te fue Y ahora ya te olvidé Rico, hechiceras de la salsa